Ahí iba y venía, estaba muy tranquila. ¿Te das cuenta? ¿No vos te quejas? Y ella contenta, bailaba. Con la mejor onda. Con la mejor onda. Y sos de... por acá cerca, ¿no? Sí, de Barrio Norte. ¿Y vos? Yo de acá a Tres Cuadras. De acá a Tres Cuadras, claro. La gente no sabe dónde estamos, de acá a Tres Cuadras. Acá de Pararmo Viejo. Sí, Almagro más o menos. Almagro. Cuadro de fútbol y grupo preferido rápidamente. River Plate y Los Beatles. Independiente de Smashing Pumpkins. Bien, muy bien. Vamos a ver su casting. ¿Se animan? ¿Todos de acuerdo? Vamos a ver el casting de los chicos, que es por eso mismo que están aquí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana. ¿Por qué tienen que elegirme a mí como DJ? Porque, bueno, de las mismas personas que hago acá, soy la mejor. No, no es por eso. Es porque realmente amo esto, amo la televisión y la música. Y esto es las dos cosas en una. Me parece que no puedo tener mejor posibilidad. Y porque no los voy a traudar. Bueno, a ver qué... Sí, a las pavadas, claro. Sí, a los cumpleaños actuaba, cantaba. Está bien, está bien. ¿Y vos? ¿Esa pasión por Tully, por Connie, por todo eso? Lo mío es las letras, el contenido. Aparte que tiene una estética también cuidada. No pierden nada. Como la del KT Gedi, ¿no? La estética. Dentro de un ratito vamos a ver cómo se desenvuelven los chicos. ¿En dónde tenemos que ver? Una entrevista, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos un invitado sorpresa que no saben, por supuesto, quién es, por qué sorpresa. Dentro de un ratito se van a estar enterando de quién. Pero mientras tanto vamos a recordarles a todos que el próximo sábado a partir de las 13 horas van a poder ver estos dos castings y todo lo que ocurrió el pasado 21 de octubre en el casting abierto Se busca DJ Víctor. Recuerden entonces, sábado a las 13 horas Se busca DJ Weekend. Enseguida regresamos con Ana, con Matías, con ustedes, con el jurado, con Berta. Enseguida volvemos.